Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Para Marina Benítez Demchenko, los primeros meses de 2012 fueron un verdadero infierno. Los hombres la abordaban por la calle y le decían algo mucho peor que un comentario soés. La seguían y ella no terminaba de entender qué pasaba. Después pudo corroborar que su expareja había creado un perfil falso en Facebook donde se hacía pasar por ella y chateaba con esos hombres que luego la seguían. Claro, mantenía conversaciones eróticas de altísimo contenido sexual y esos hombres, creyendo que habían chateado con ella, se sentían con el derecho de abordarla por la calle. Ella fue víctima de la viralización de material íntimo, por supuesto sin su consentimiento en las redes sociales y tiene un juicio oral donde lleva a su expareja a juicio oral el 14 de mayo de 2024, nueve años después del hecho y siete después de que hiciera su denuncia. Marina Benítez Demchenko no se dio por vencida en su pelea judicial y ella como es abogada se especializó en derecho informático, sobre todo en lo relacionado con la violencia de género digital. Actualmente asesora a mujeres que fueron víctimas de este tipo de padecimientos y dirige la Fundación Activismo Feminista Digital. Permanentemente, con el vértigo y la velocidad de los cambios tecnológicos y culturales con la tecnología, se presentan, obviamente, situaciones nuevas de tipos de delitos diferentes en este territorio. Escribió en Twitter estos días lo siguiente. Hombres que con fotos íntimas de mujeres con las que hacen sexting levantan guita creando perfiles en OnlyFans y ellas no lo saben. No saben que las usan con rédito económico propio, o sea, no solamente las sacan de la órbita de la privacidad entre ambos, sino que cobran a otros hombres como si fueran ellas. Ellas toman conocimiento porque ellos se los terminan contando en algún momento o porque otros tipos las encuentran en redes sociales. Fuimos a entrevistar justamente a Marina Benítez Temchenko para que nos contara de qué se trataba, lo que vivió y lo que está viendo ahora. Escuchar y asesorar legalmente casos de vulneración de derechos en entornos digitales para mí es una cotidianidad, pero en el último tiempo me encontré con casos de mujeres que me cuentan una forma de violencia digital machista distinta que yo no conocía. Me llama muchísimo la atención, a los primeros dos casos los escucho, por supuesto los asesoro, pero luego veo que se convierte en algo que es cada día más común. Mujeres que vienen y me dicen que varones que han recibido fotografías íntimas que ellas mismas le han mandado en intercambios eróticos y sexuales, se crean perfiles en plataformas de comercialización de contenido íntimo en donde se ofrecen a una comunidad que forma parte de esas plataformas, las venden haciéndose pasar por ellas y ellas no lo saben hasta que en algún momento o se enteran porque esos varones que compraron fotografías de ellas las contactan por redes sociales, las buscan y las contactan o porque los mismos varones receptores en aquel entonces de las fotografías se los comentan, se lo terminan comentando. Ninguna de estas mujeres ha sido anteriormente usuaria de plataformas de comercialización de contenido erótico. Este es el problema, porque a lo largo de los últimos 7 u 8 años se escuchan formas de violencia machista digital muy diversas en relación al contenido íntimo, al material íntimo que una puede llegar incluso a producir en total consentimiento para un otro que la recibe, pero no de esta forma. Acá ya hay una implicancia económica directa además de la difusión de imágenes íntimas y yo creo que este es el componente novedoso. Se está sacando rédito económico de material íntimo que fue quitado de la órbita de privacidad entre las dos personas interlocutoras de ese intercambio. Entonces es gravísimo y además de gravísimo es imparable. Esto nos lleva necesariamente a replantearnos otra vez a las mujeres por qué enviar material íntimo termina siendo más riesgoso que beneficioso y se pierde el foco real acá de la discusión que es esta facultad que los receptores creen tener sobre el material íntimo que reciben con el que terminan haciendo destrozos por supuesto generando vulneraciones de derechos irreparables y además exponiendo la sexualidad de las víctimas. El daño del uso público de contenidos privados. Estamos muy vulnerables. Hay varias maneras en que se utiliza la difusión de material íntimo sin consentimiento para generar daño. Uno de los más conocidos y que además es un término que se utiliza bastante es la sextorsión pero en este caso debería mediar una extorsión que ya es un delito en el Código Penal argentino cosa que no ocurre en todos los casos. Muchas veces directamente se difunde el material íntimo sin consentimiento sin más y ni siquiera la víctima recibió una advertencia o amenaza previa de esto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de este tipo de situaciones porque la violencia machista digital presenta variables infinitas y muchas veces se le engloba como que todo es lo mismo. Por ejemplo, el caso que estamos hablando hoy implica un rédito económico que, por ejemplo, no puede no tenerlo otro caso de difusión de imágenes íntimas. Sin ir más lejos, mi propio caso no implicaba la búsqueda de un rédito económico o la explotación comercial de mi material mi expareja puso a conocimiento de otros hombres material íntimo que habíamos producido en situaciones de privacidad e intimidad absolutas durante nuestra pareja a lo largo de cinco años de nuestra relación haciéndose pasar por mí y yo me enteré de esto cuando los hombres que recibieron este material creyendo estar chateando conmigo a lo largo de meses me venían a buscar a la puerta del edificio en donde yo estaba residiendo me iban a buscar al trabajo me los cruzaba por la calle me estaban esperando en determinados lugares porque mi expareja además le pasaba todo tipo de información sobre mis movimientos cotidianos entonces hay que tener muy presente para cada situación este tipo de detalles porque son determinantes no solo para ver si puede llevarse a una investigación penal mediando una denuncia sino también para poder nombrarlos correctamente decir que todo es sextorsión es un gravísimo error que además simplifica muchísimo una situación que es sumamente compleja como la violencia digital machista En el intercambio que tuve con Marina le digo lo siguiente y te agrego una pregunta más que es más compartir una opinión mía que una pregunta yo vivo diciendo que más que no encontrar una solución el problema es que quienes pueden hacer algo no entienden el problema luego tenemos a quienes saben y no quieren pero yo creo que lo más grave es lo analfabetos digitales que somos que no somos ciudadanos digitales esto podés no responderlo le digo es más un intercambio que quería compartir y ella dijo esto uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestro país en este momento y en la era digital es dimensionar a la altura de lo que es la problemática de la violencia digital machista se siguen escuchando discursos de hace 15 años subestimando la cuestión culpabilizando a las víctimas apuntando a que la mejor solución para todo esto es no hacer un montón de cosas cuestiones que por supuesto no pueden ser resueltas de esa manera porque acá lo que está detrás es una necesaria concientización de la sociedad para que logren ver el efecto dañoso que esto tiene los proyectos de ley que se presentan prácticamente todos los años por diversos sectores y diversos actores son insuficientes porque no contemplan la variedad de formas de violencia digital machista que se pueden llegar a presentar o que se presentan actualmente porque no se conocen no se trabajan en el campo se utilizan clichés no se sabe sobre tecnologías de la información y la comunicación que ya de por sí es un nicho muy específico se proponen cantidad de cosas que además son impracticables pero por otro lado dejan afuera conductas de violencia digital machista que ocurren al día de hoy ni siquiera las contemplan por ejemplo limitar a las mujeres del acceso a un teléfono o a la conectividad excluirlas del derecho humano a la conexión esto está dicho por la ONU entonces si estamos pretendiendo sancionar leyes o regular conductas dañosas a través de internet sin contemplar gran parte de los casos de esta problemática inmensa lo que vamos a lograr solamente es tapar el sol con un dedo parches que en muy poco tiempo van a terminar siendo cortos van a terminar quedándola a medias y que además pueden tener el gravísimo efecto colateral que es obstaculizar la potencial denuncia de las víctimas nos vamos dando cuenta de la necesidad de conocer el campo qué hay posible qué hay imposible qué hay entre lo posible y lo técnicamente impracticable por las características propias del territorio digital sin dudas a mi entender es un pendiente en Argentina regular no solamente la problemática de la violencia digital sino penalizar determinadas conductas se han escuchado en el último tiempo proyectos de ley que con las mismas consideraciones que he dicho anteriormente son insuficientes o técnicamente impracticables y con esto tenemos que tener muchísimo cuidado porque se anuncian como soluciones que van a cambiar la realidad de y es una gran mentira y es una gran mentira porque técnicamente no están a la altura de poder enfrentar una problemática compleja tenemos que procurar una legislación actualizada con foco en dos cuestiones principalmente la reducción de las brechas digitales de género que es una problemática internacional en torno a donde estamos colocadas las mujeres en el ejercicio de derechos en entornos digitales y o en relación a la conectividad y por otro lado el foco de los derechos digitales que es una categoría de derechos que en el país no está reconocida todavía respecto de la cual hay mucha controversia porque se entiende que lo que pasa en los entornos virtuales es prácticamente lo mismo que antes de internet y los tiempos de internet y sabemos que hoy no podemos equiparar una viralización a pegar panfletos en la calle por ejemplo sin lograr el reconocimiento de derechos digitales siempre estamos tres pasos atrás estas son discusiones que nos adeudamos pero que muy pocas personas pueden dar y acá es donde tenemos que tener también prudencia porque hablar de esto y visibilizarlo no es suficiente tampoco diciéndolo mal porque genera desinformación y esto se ve también a diario lamentablemente pero todavía hay gente que sigue creyendo que lo digital no es parte de la vida real de las personas escuchaste es al revés un podcast original de radio 10 conducido por mariana mollano si te gustó seguimos con la opción seguida coordinación y producción de contenidos sugestión pedrón marcelo figueroa fernando candellas martín castillo locución delfina siana mea mariana gonzález gráfica franco gauna edición jorge de tesanos nos escuchamos en el próximo episodio es al revés